Música Gloria a Dios Me gustaría que recordemos antes que fuimos al almuerzo estábamos en la montaña y tenemos un camino largo y que viajar desde el corral de cerdos hasta la montaña queremos saludar a esta 118 asamblea de la iglesia de Dios y saludar a nuestro supervisor general y su familia y esposa, los apreciamos el título del mensaje es aléjate del corral de los cerdos y la escritura que se me ha dado no será lo único que usamos pero creo que es una manera poderosa de empezar este mensaje Mateo 26 41 velad y orad dígalo conmigo velad y orad diga otra vez velad y orad velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está presto mas la carne enferma entendemos esto hoy que la carne está enferma y eso me dice que tenemos que hacer algo tenemos que edificar al hombre espiritual tenemos que buscarle en nuestras rodillas buscando al señor ore por mi tengo que empezar aquí estaba pensando esta mañana me recuerdo que el hermano Freddy Crumbly decía muy seguido él iba a la iglesia con el hermano Queenner hace muchos años el hermano Queenner dijo esto tal vez no conozca todas las cosas pero estoy contento que no estoy confundido entiende lo que quiero decir entiendo lo que él quiso decir tal vez no conozca todas las cosas pero no estoy confundido de lo que el señor ha hecho por mi y usted no está contento en esta tarde que usted sabe donde Dios lo ha traído y hasta donde te ha traído no quiero regresar para allá no quiero regresar al mundo al corral de cerdos esto es lo que representa al corral de cerdos representa el mundo yo no quiero regresar allí ni quiero mirar para atrás ha sido Dios bueno con usted que ha hecho Dios para ti que ha hecho Dios para ti si primeramente nos ha salvado del corral de cerdos del mundo la escritura dice en primera de Pedro dos versículo nueve más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio gente santa pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable no me gustan las tinieblas y a usted no le digo que tengo miedo no quiero admitir esto no tengo miedo solamente me da temor estaba pensando de eso hermano Pimentel discúlpeme hablo tan del sur que estoy relacionado con los corrales de cerdos cuando tenía 12 años mi padre tenía un cerdo y teníamos un corral y gracias a Dios que ese corral no estaba cerca de mi casa teníamos medio acre entre la casa y el corral de cerdos pero sabe por qué porque olía mal este mundo está empezando a oler siempre ha olido pero está empeorando aleluya estoy agradecido que el Señor me ha libertado de este mundo de las tinieblas del pecado de todo lo que el diablo tiene para nosotros pero estoy agradecido de decir que Dios es bueno Dios es bueno amén y él ha sido bueno conmigo ha sanado mi familia los ha salvado ha provido nuestras necesidades una y otra vez entonces por qué quería yo regresar a donde yo estaba donde tenía temor de dormirme la noche sabiendo que si moría en la condición que me encontraba iba al infierno pero esta tarde yo sé a donde voy y usted y yo sé y me recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí me sacó de ese lago me puso en una piedra veo a la hermana Linda Linda Rokes hermana yo lo he escuchado decir esto muchas veces te sacó de ahí y te levantó y te puso sobre esa piedra y estableció tu ida cuántos pueden darle gloria al Señor por lo que ha hecho por ti amén cuando éramos cautivos por el pecado y los poderes de este mundo que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para morir para usted y para mí ore por mí estoy pensando en Lucas 15 algunos le llaman ese capítulo de los perdidos y encontrados unas cosas que fueron perdidas y encontradas aquí y mi mente regresa al Hijo Pródigo que el que llamamos este hijo menor un día fue a su padre dijo padre dame lo que me pertenece su padre era era bueno y se lo dio y en algunos días este joven iba en camino a una tierra lejana lejos de la casa del padre le agradecen al señor por la casa del padre yo estoy agradecido por la iglesia de Dios cantamos el ave de muchos colores hace un poco y estoy agradecido que he aprendido sus enseñanzas y que mi nombre está en su libro no siento que este mundo tiene algo para ofrecerme amén no siento que este mundo tiene algo que me puede ofrecer yo sé lo que Dios ha hecho por mí y yo sé donde me ha traído y hasta donde me va a llevar si yo permanezco fiel este joven cuando se fue la casa del padre no se dio cuenta que iba por un camino hacia el corral de los cerdos no sabía que que en un poquito él iba a estar ahí con todas las cosas perdidas no teniendo nada tenía que buscar un trabajo y ese trabajo era darle comer a los cerdos y para un judío es lo peor y lo menor no puedes bajar menos y él estaba trabajando aquí ore por mí está orando por mí no voy a correr con el hermano Clarkson pensé qué mensaje y me hizo nervioso de pensar yo tengo que seguir esto este joven no se dio cuenta sus decisiones y sus deseos hacia dónde lo iban a llevar le digo iglesia mantengamos nuestros ojos en Jesús mantengamos nuestros ojos en el Señor y pidamos al Señor y hay que velar y orar para que no entremos en tentación pero nos mantenemos en el camino correcto con el Señor yo quiero el hermano Campbell dijo esto muchas veces el hermano Campbell yo quiero terminar bien yo quiero terminar ese trabajo que el Señor me ha dado esta vida la quiero terminar bien y usted iglesia no quiero que nada que este mundo me torne de esto yo he visto la vida de personas que en algún lugar ellos fueron fueron llevados a otros lugares y yo les vi que les pasó Dios ha sido muy bueno conmigo la Biblia nos dice que este joven vino a si mismo entonces le daba de comer a esos cerdos y pensé como se sintió porque llegó hasta lo más bajo y el se dio cuenta de esto el miró hacia su alrededor y se preguntó que estoy haciendo aquí como llegue aquí como llegue en esta situación se fue de la casa del padre primeramente primeramente quitó sus ojos de las bendiciones y los beneficios de estar en la casa de Dios y empezó a mirar a su alrededor y decir me gustaría hacer esto me gustaría hacer aquello me gustaría tener esto y tener aquello pero cuando recibió esas cosas lo llevó en ese camino de los corrales de cerdos recuerdo una historia con un joven con quien trabajé antes que fuera un casado me dijo que él vivió en una granca en Carolina del Norte era su trabajo darle de comer a los cerdos todos los días una mañana él iba a su camino a darle comer a los cerdos él tenía la comida para darle comer a los cerdos cuando termine este mensaje tal vez nadie le va a importar del tocino la sarchicha todos van a comer Chick-fil-A solo quería agarrar su atención aquí tenía como 12 años y estaba compartiendo esto conmigo y sintió que algo le pegó a su pierna y no sabía lo que era y le dio de comer a los cerdos y regresó y esa parte del camino nos sintió que algo le pegó a su a su pierna pensó que pero cuando regresó allí había una culebra allí y miró y tenía dos dos mordidas allí en su pierna y se dio cuenta que era una culebra que la había una culebra venenosa que lo había mordido y él regresó a su casa dice cuando llegué a la casa mi pierna tenía el doble tamaño desde el normal esas culebras cuando él muerde puede tumbarte solamente la misericordia de Dios solamente por la misericordia de Dios este joven terminó allí dándole comer a los cerdos y no teniendo teniendo finanzas y tenía tanto tanto hambre dice la escritura quería comerse de las algarrobas que le daba a los cerdos eso es muy bajo tenía mucha hambre pero vino a sí mismo gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios vino a sí mismo y dice cuantos trabajadores jornaleros tiene en la casa de mi padre que tienen todas las cosas ore por mí tienen lo que necesitan en abundancia y aquí estoy yo en el corral de cerdos y tengo hambre y quiero comerme la comida las algarrobas que le doy a estos cerdos dijo voy a regresar a la casa del padre no está contento que mi Dios es un Dios de segundas oportunidades amén regresamos a la casa del padre y decirle padre no soy digno de ser tu hijo pero hazme uno de tus jornaleros estoy agradecido que si nos alejamos de Dios o de la iglesia que Dios es el Dios de segundas oportunidades y es como el padre aquí en Lucas 15 cuando llega regresa el hijo pródigo su padre me imagino cuando medito sobre esto medito sobre si su padre fue miró todos los días orando por su hijo todos los días él miraba y buscaba si ese hijo regresaba pero ese día en particular fue y miró se puso los lentes no sé si tenía lentes en ese entonces ese es mi hijo ese es mi hijo ese es mi hijo que estaba muerto pero ahora está vivo que estaba perdido pero ahora es encontrado gracias a Dios gracias a Dios que el Señor puede tomar es tomarnos del corral de cerdos de de como le quiera llamar y restaurarnos pero no tenemos quiero dar una advertencia y hacernos pensar este joven desperdició lo que su padre le había dado no tome por descontado lo que usted tiene esta tarde no tome por descontado la bondad de Dios hermano Duane canto este canto en nuestra junta la bondad de Dios en mi vida y usted este canto lo mueve cuando se detiene y piensa en la misericordia y el poder de Dios su bondad la bondad de Dios no lo tome por descontado el precio que ha sido pagado por los beneficios por misericordia por gracia por tu sanidad porque Jesús tuvo que sufrir para tener esas cosas no lo tome por descontado el diablo intenta dice el canto cuando el toca en tu puerta les digo algo medite sobre esto antes de este mensaje hermano Pimentel Eva tuvo una conversación con la serpiente no hubiera tenido esta conversación no va nunca va a hablar más que el diablo no le va no va a hablar más usted lo que uno puede hacer es reprenderlo y darle la vuelta y acercarte a Dios no tenga una conversación con el diablo el diablo quiere tener una conversación contigo repréndalo no hable con el solamente repréndelo el diablo no va a mantener esta conversación mi conversación será con Dios amén velad y orad velad y orad yo sé las personas mirando mis notas ahora tal vez dirán me gustaría que se mantengan lo que escribió en el papel le dije al hermano Horton puse los pensamientos y mis escrituras y después tiro de la diferencia entre yo y Matt Dillon es que él tiene tres pies más que yo aleluya ore por mí ore por mí este mundo no tiene nada que ofrecerle a usted y a mí solamente dolor y sufrimiento pero Dios nos ha tiene libertad sanidad salvación y vida eterna miren en los principios de las olimpiadas que estos afeminados que habían habían hecho la la santa cena que malvado se ha hecho este mundo es más está más cerca ahora los Estados Unidos nuestro capital nuestro presidente los invita a la Casa Blanca y ahí celebran este mundo no tiene nada que ofrecerme alguien dijo puede estar tan mentalmente en el cielo que en la tierra no hace nada de bien yo no estoy de acuerdo con esto mi mente está en el cielo y usted mantenga su mente en el Señor vele vele y ore hermano no sé a qué hora empecé pero voy a querer terminar pronto son las 4 con 8 la Biblia nos dice primera de Juan 2 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que está en el mundo la convicencia de la carne y la convicencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre más es del mundo escuche quiere estar en algo que va a durar o que algo que se va a quemar el mundo se pasa y su concupiscencia más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre esto es para mí y usted quiero ser más como Jesús todos los días y usted Jesús ha orado por nosotros en San Juan 17 ore por mí para que yo pueda terminar esto pronto San Juan 17 empezando el versículo 15 no oro que los quites del mundo sino que los guardes del peligro Dios puede librarme del pecado de este mundo si yo lo busco a él y dependo de él también usted no son del mundo como yo no soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo también yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad gracias Dios gracias Dios cuántos están agradecidos por la santificación cuántos están contentos que Dios ha santificado a sí mismo para que usted y yo podiéramos ser santificados y apartados para él escuche esto es para nosotros me encanta este versículo no ruego solamente por estos es la iglesia primitiva sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos no está agradecido que usted un día creó y que el Jesús que había orado por ti mira a su vecino y diga Jesús oró por mí mire a su vecino y dígale Jesús oró por mí el diablo viene y toca en tu puerta dile jesús oró por mí amén recuérdale jesús oró por mí hay poder en esto jesús quiere que el diablo corra recuérdale que el señor ha orado por nosotros y orado por la iglesia amén ella no va a bajar ella va a subir no quiere también usted ir gloria a dios primera de pedro 1.15 como aquel que te ha llamado es santo ser vosotros santos en cada conversación esa palabra conversación significa de la manera que vivimos todos los días no solamente nuestro hablar sino también de la manera que vivimos santos en este mundo porque está escrito ser santos como yo también porque yo soy santo soy agradecido por las enseñanzas escriturales y el consejo a los miembros que es un algo que nos guarda en nuestro camino con el señor quiero terminar con esto usted sabe que en los parques nacionales en los parques hay como 300 muertes cada año usted sabe por qué tal vez sea la cañón grande es un parque nacional hay señas y hay cercas hay señas que dicen ya no te acerques más pero sabe que personas porque quieren tomar una foto quieren tomarse un selfie y desobedecen y no reciben la advertencia y ellos se acercan más y se caen a su muerte amén no quiero ser uno muerto más no quiero ser una estadística y usted estoy agradecido por las 29 enseñanzas estoy agradecido por los consejos de los miembros porque es una aseguranza para que no para que no nos terminemos en el corral de cerdos amén si habitamos en lo que Dios nos ha dado hay seguridad ahí hay seguridad no va a terminar en el corral de cerdos no va a terminar como uno muerto más porque no obedeció iglesia de Dios estamos viviendo en los últimos días usted lo cree los últimos días mire la maldad en el mundo quiero separarme estamos en el mundo verdad pero no somos parte del sistema no somos parte del sistema no tenemos que dejar que nuestra luz alumbre Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre el monte nos miraba anoche y pensé hermano que luz en un mundo oscuro vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder déjales digo más oscuro te pone más oscuro todos los días pero tenemos que brillar 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 para Jesús amén y no ir hasta el corral de cerdos y traer a las personas o traer personas sacarlos del corral de cerdos y verlos libertados y por el poder del poder de este mundo voy a terminar aquí no me gustaba darle comer a ese cerdo cuando yo era un joven tenía como 12 años no me gustaba caminar para allá y olía mal olía mal no tenía algo que concubrir mi nariz mi mamá lo tenía pero no me gustaba ponérmelo pero yo no quiero ir al corral de cerdos espiritualmente él me libertó él me libertó me sacó de las tinieblas a su luz admirable y yo quiero permanecer en la luz y quiero dejar que mi luz brille de tal manera sobre este mundo gloria a Dios yo les bendiga y hay que alejarnos del corral de cerdos y hay que mantenernos en el camino al cielo amén la luz me 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 Gracias por ver el video.